Hoy te presentamos esta finca con un terreno de 90 tareas de árboles frutales. La propiedad tiene diversos tipos de cultivos, incluyendo muchas matas de mango, plátano, cajuil, tamarindo, etc. También contiene 23 matas de caoba. Hay una casita donde actualmente reside el cuidador de la finca. El perímetro de esta propiedad está totalmente rodeada de malla ciclónica y representa una buena inversión para alguien interesado en este tipo de terrenos. Está ubicada en la localidad de Niwa, Jaina, San Cristóbal, República Dominicana. 5.500.000 pesos. Cualquier duda, contáctanos y con gusto te asesoramos. Estamos para servirte.